Bienvenidos a Notimoda, moda y belleza alrededor del mundo. Veamos las noticias de moda y belleza de esta semana. Comenzamos con eltiempo.com y las pasarelas de la moda colombiana se transforman. En Colombia Moda se presentan colecciones en fashion films, performance y pasarelas virtuales. Desde el pasado lunes se realizó Colombia Moda, la semana digital de la moda. Uno de los retos que enfrentó la industria nacional en esta edición fue salirse de las grandes pasarelas con gran cantidad de asistentes y explorar nuevos formatos para presentar sus colecciones. En un titular de saladeprensa inexmoda.com en Colombia Moda 2020, las puestas en escena de moda y el entretenimiento se vivieron en primera fila. La semana digital de la moda tuvo su primer día dedicado a la moda a través de las puestas en escena y actividades de entretenimiento que tuvieron para esta edición un nuevo formato. Cerca de 34.000 visitas tuvo www.colombiamoda.com durante la transmisión de puesta en escena de moda y entretenimiento de Colombia Moda 2020. También de saladeprensa inexmoda.com, GEF convierte la moda en un juego digital para Colombia Moda. La marca lanza su colección de moda joven para el segundo semestre con una historia digital que nos lleva al mundo de los videojuegos. El público también será parte del juego. Quienes descubran las claves ocultas en la historia podrán ganar sorpresas especiales. La marca colombiana GEF presentará su nueva colección con una experiencia digital. Continuando con su ala de prensa inexmoda, diseño más talento. Seis visiones para la moda en puesta en escena UPV 2020. Seis proyectos serán la suma de diseño y talento que se presentarán en la nueva propuesta en escena UPV durante Colombia Moda 2020, la semana digital de la moda. La puesta en escena fue transmitida el jueves 30 de julio a las 5 y 45 pm a través de colombiamoda.com y teleantioquia, canal oficial de la feria. De la misma página, Colombia Moda 2020, la semana digital de la moda, colección New Man by Gudi Colombia. Gudi Colombia estará en Colombia Moda 2020, la más importante feria textil de Colombia y de América Latina. El diseñador Vallecaucano presentará su colección New Man, cuya puesta en escena fue grabada en el ala sur del Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali. New Man, inspirada en un reconocido festival internacional cuyo trasfondo comunica. Deltiempo.com no solo tapabocas, es una nueva cultura de la moda en Colombia. La analista María Clara Salive hace una mirada del sector desde el trabajo de Diego Guarnizo. Es maravilloso encontrar espacios y personajes que, a pesar de los malos tiempos, nos recuerdan que hay que soñar. Esto resume la postura de Diego Guarnizo al ser tan generoso con el conocimiento y hace lo que quiere expresar la moda con responsabilidad social. En otro titular de lanacion.com.ar, industria de la moda, ¿cómo construir una economía circular? ¿Cómo puede la industria de la moda, muchas veces acusada por su impacto ambiental y laboral, mejorar sus prácticas para favorecer el desarrollo sostenible? En línea con el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de la ONU, desarrollado del 7 al 16 de julio, un panel interdisciplinario de líderes, dialogó sobre las barreras para la circularidad y la sustentabilidad en la industria de la moda, además de compartir soluciones prácticas para los actores involucrados en su cadena de valor. También de lanacion.com.ar, moda, básicos de hoy y de siempre. El suéter que nunca pasa de moda, la cartera eterna o esa camisa que siempre quedan bien, inversiones de temporada. Algunas de estas son suéteres de lana gris, camperas de denim, tapado de paño, cartera de croco y minicartera reptil, entre otras. Leemos de muy punto today, ingrediente de belleza estrella. Aprende a utilizar el bicarbonato para mantener tu rostro hermoso. Cuidar de nuestro rostro es una tarea importante y delicada, pues esta piel está constantemente expuesta a los radicales libres y por ello tiende a recibir los embates más fuertes. Si estás buscando una forma de cuidar la piel de tu rostro de forma natural y sin mucho proceso, el bicarbonato es una de las estrellas de los rituales de belleza que debes incluir en tu rutina de skin care para lograr limpiar y cuidar. Entre los beneficios del bicarbonato tenemos eliminar ojeras, es un refrescante bucal, entre otros. También de muy punto today, olvídate del salón de belleza. Mira cómo ocultar las canas con maquillaje y muy fácil. Luce un cabello totalmente nuevo aplicando estos sencillos trucos de belleza, los cuales podrás llevar a cabo con el maquillaje que usas a diario. Entre los trucos tenemos que podemos pintar nuestras canas con lápiz de ojos. Teniendo en cuenta que el lápiz que compremos sea muy similar al tono natural de nuestro cabello. También podemos usar sombra de cejas, entre otros consejos que nos brinda este artículo. Pasamos a un grupo de noticias de Vogue.es. Virgine Ablog lanza una nueva cuenta de Instagram para que la gente conozca el ADN de Off-White. Esta nueva cuenta de Off-White es el número 32 de la firma en esta red social y se centra en los detalles de la elaboración de los famosos productos de Ablog. También tenemos The Vogue. Estos son los propietarios de una lavandería taguanesa que arrasan en Instagram posando con las prendas que nadie reclama. Esta pareja de octogenarios está causando sensación en todo el mundo. Ellos lucen looks a partir de la ropa que abandonan en su negocio Wanshung Laundry. Hablamos con el artífice de la cuenta, su nieto de 31 años, sobre su inesperado salto a la fama. Su entrañable relación y por qué reutilizar la ropa es un gesto clave para salvar el planeta. Continuando con Vogue.es, la próxima edición de 080 Barcelona Fashion será digital y con un enfoque internacional. 21 diseñadores y marcas de moda presentarán sus colecciones de forma digital del 14 al 17 de septiembre. En otro titular de Vogue.es, prendas que protegen de virus y bacterias. Sí, Javier Simorra lo hace posible en su última colección. La firma española lanza Urban Project, una colección protagonizada por prendas que inactivan el virus en un 99.9%. Pasamos a otra noticia de Vogue. Gap inaugura su primera flagship store en España. El gigante americano Gap inaugurará este septiembre su primera tienda insignia en el barrio gótico de Barcelona. En una última noticia de Vogue.es, Emily in Paris. ¿Qué podemos esperar del vestuario de la nueva serie protagonizada por Lily Collins? La serie ideada por Darren Star, que es el creador de Sex en Nueva York, llegará el próximo otoño a Netflix. Esto es todo lo que podemos esperar de su vestuario. Sin duda, un componente muy fuerte dentro de esta ficción. Ahora pasamos a un grupo de noticias de Fashion Network.com. El Travel Retail es la mayor víctima de la crisis actual. La pandemia del COVID-19 está poniendo en duda muchas certezas, sobre todo en lo que respecta al sector de la moda y los artículos de lujo. El sistema de moda de alta gama ha estado cuestionando su ritmo y razón de ser durante varias semanas, así como el Travel Retail, el comercio en aeropuertos y estaciones de tren fuertemente afectados por la crisis. También tenemos Christian Dior encuentra la magia y sus raíces en su colección crucero en Apulia y no en París. Dior presentó el miércoles por la noche una colección crucero mágica en la plaza principal de Lexi en Apulia, región natal del padre de la modista de la casa, Maria Gracia Churi. Un homenaje a su país en una exhibición sin precedentes del Saber Fair italiano y de técnicas artesanales antiguas aprovechando las raíces místicas del sur de Italia. Pasamos a otra noticia, muere el diseñador japonés Kansai Yamamoto a los 76 años. El diseñador japonés Kansai Yamamoto, conocido por vestir al fallecido cantante y compositor británico David Bowie, ha muerto a los 76 años tras ser diagnosticado con leucemia, según informó el lunes su hija, la actriz Mirai Yamamoto. Continuando con Fashion Network, ETAM lanza un servicio de pago por CMS en tiendas. Durante el confinamiento, los equipos de ETAM han pensado sobre las soluciones más importantes para facilitar el regreso de los clientes a las tiendas. Uno de los proyectos que se realizó e implementó en tiendas el 11 de mayo es el pago por mensaje de texto llamado Pay by SMS. Una forma de pagar las compras que limita el contacto y evita esperar en el proceso de pago, ya que éste se puede realizar en cualquier lugar del punto de venta. Tenemos también viaje a la historia del kimono, de Kioto a la pasarela. En un mundo aún no dominado por el coronavirus, el Museo Londinense BIA inauguraba el pasado mes de febrero la primera gran exposición dedicada al kimono en Europa. Un viaje del pasado a esta prenda emblemática, cargada de tradición hacia su evolución y vanguardia como ícono de moda, titulado Kimono, Kyoto to Cut Walk. De la misma página, la nueva forma de consumir en un mundo post-COVID-19. Mientras numerosos países europeos se preparan para el desconfinamiento y se esperan que las compras físicas aumenten lentamente, ahora es el momento de aprender de nuestra experiencia actual tratando de comprender el consumo del mañana. Como muchos se han observado hasta ahora, la crisis actual ha servido para acelerar las tendencias que estaban surgiendo. Tenemos también Dior, María Gracia Schuri y Pietro Beccari rinden fidelidad a la Fashion Week. Cuando muchos ya daban por perdida la celebración de eventos de moda físicos este verano, llega la Maison Dior y da un giro a los acontecimientos. A través de una comparecencia de su diseñadora estrella, María Gracia Schuri, y del presidente y consejero delegado, Christian Dior Couture, Pietro Beccari, la firma del grupo LUMH se ha posicionado claramente a favor de los desfiles físicos y de la Semana de la Moda, coincidiendo con el anuncio de la celebración del desfile de su colección crucero el próximo 22 de julio en Lexi. Por otro lado, David Iskrecia de Desigual dice, el COVID ha sido un acelerador para lo que queríamos hacer en el futuro. Camino hacia la recuperación de una nueva normalidad, Desigual retoma su plan de aperturas con una inauguración estratégica en Tokio, clave para su hoja de ruta de desarrollo en el continente asiático. Buenas noticias para la marca de Thomas Mayer, tras unos meses tan complejos como inesperados provocados por la crisis sanitaria. En otro titular de Fashionnetwork.com, el lujo enfrenta a un consumidor más selectivo y razonable. El mercado mundial del lujo, cuyo crecimiento anual se preveía en torno al 3.2% para el periodo 2020-2022, se ha visto brutalmente frenado por la pandemia del coronavirus. Hoy en día, los pronósticos más optimistas predicen una caída del 35 al 45% en las ventas para el 2020. Una caída aún más pronunciada en el lujo basado en la experiencia. Estas son las estimaciones publicadas por el Boston Consulting Group durante una videoconferencia sobre los consumidores y el comercio minorista en el segmento de gama alta, organizada por la Asociación Italiana de Empresas de Lujo Alta Gama. También una semana virtual de alta costura rica en aprendizaje. París ha hecho borrón en cuenta nueva con su primera semana de la moda digital esta semana, centrada en las colecciones de alta costura para la temporada otoño-invierno 2020-2021. Esta primera inmersión en la web para las casas parisinas resultó muy interesante, reflejando de manera singular a través de la moda y los diferentes looks de los diseñadores la situación actual. El de un mundo cambiante, magullado por la pandemia del COVID-19 y más consciente de las diversidades y aspirando al cambio. Y en una última noticia de fashionnetwork.com y del día, la moda colombiana viaja al Medio Oriente con Fashion Trust Arabia. Por medio de una alianza estratégica entre Inex Moda Pro Colombia y Fashion Trust Arabia, una organización sin ánimo de lucro que ofrece apoyo financiero y acompañamiento en negocios a los diseñadores de los países árabes, presentan un concurso para diseñadores colombianos y un intercambio de talentos como parte de la edición del Fashion Trust Arabia en 2021. Hasta aquí las noticias de hoy, los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.